Sabemos que no le ha cumplido al pueblo hondureño durante un año, pero pensar que en menos de 48 horas cambiaron de posición después de que el lunes estaban en la disposición de respetar la nómina presentada por cada uno de los partidos políticos, salir ya el miércoles tratando de tener una injerencia directa que ha sido denunciada por los mismos diputados del Partido Liberal, creemos que es totalmente incorrecto y eso fue lo que paró la sesión justamente. Entonces al punto que ellos mismos decidieron suspender la sesión y eso obviamente le está haciendo daño al pueblo hondureño porque hay mucha gente que quisiera invertir en Honduras, que esa decisión la toman en los primeros tres meses del año de manera normal y que si no elegimos corte entonces obviamente no estarían en disposición a invertir y una gran cantidad de empleos dejarían de producirse en nuestro país. Bueno, aquí no es de buscar culpas, lo que sí le diré es que cada partido responde por sí mismo. Nosotros estamos listos, estamos preparados. El Partido Liberal si tiene un fraccionamiento deberán ser ellos quienes busquen sus consensos. Nosotros no vamos a intervenir en eso. Cuando estén listos ellos y no exista quebrantamiento vamos a ir a elección que esperamos que sea hoy a las 3 pm. ¿Se mienten ustedes de que estén sugiriendo a un candidato que es amigo de ustedes? Mire, hoy estuvimos en un foro televisivo en donde el diputado Marlon Lara establece que el candidato que más han dicho que es de Libre, que es el abogado Lanza, dice que no, que es liberal. Ellos lo están proponiendo, ellos lo van a elegir junto con nosotros. Así que yo no miro que exista ese tipo de problemas, pero sí les repito, queremos ser prudentes y estamos listos que cada partido político reserva sus conflictos en el interior.